Música Para hoy tener un techo, un piso en tu alma a la derecha Para hoy tener un techo, un piso en tu alma a la derecha No se invitan a mujeres, el sacrificio que he hecho A un temido, a mi cuello, con que ilusión sería Y viento que la piel sería, a este un viaje a ti de ver a todos Y a pesar de los cuantos viejos, yo voy a vivir con la tía Y a pesar de los cuantos viejos, yo voy a vivir con la tía Y a pesar de los cuantos viejos, yo voy a vivir con la tía Y a pesar de los cuantos viejos, yo voy a vivir con la tía Y a pesar de los cuantos viejos, yo voy a vivir con la tía Y a pesar de los cuantos viejos, yo voy a vivir con la tía Que me hagas de compañía, mi aliveta, me desafía, me acompaña en el dolor. Y aunque cada día, esa es la verdad, yo me he vivido la vida. Y aunque cada día, es que ahora, a ellos voy, a ellos la vida. Y aunque cada día, es que ahora, a ellos voy, a ellos la vida. Y aunque cada día, es que ahora, a ellos la vida. Y aunque cada día, es que, es que ahora, siempre alcanzo. Y aunque pueda mi esperanza, yo voy a mí, por mi día. Y aunque pueda mi esperanza, no voy a mí, por mi día. Música Música Ay, mi corazón está llenando y hoy el vino va a liar Gracias Y un aplauso para los músicos porque nos mandan los trabajadores y en ellos no somos nadie Gracias 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 Gracias